Que se reporte el 5, que se reporte, reportándose, reportándose, aquí no entras a mi, bien, pino, pa' que venga Por San y Río Colorado, se ven pasar las blindadas, horribles chalejos y escuadras, pernos con lanzagranadas Claves, frecuencias y radios, la clica anda acelerada Así es la vida mafiosa, muy fracosa y peligrosa, tratos, negocios, cuetazos, mucho respeto al trabajo Después del jale a la fiesta, todo está bien controlado Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilos se ve San Luisito, todo como hueso, vamos a pistear Y su compa el comander, al putazo con San Emilio Colorado, viejo Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa De Culiacán mandan libras, de un colvito colombiano Aquí es de acecho que pasan, porque van pa'l otro lado Por eso es que San Luisito, siempre ha sido codiciado Traigan plebitas de quince, del veintiuno las bucanas Siete chinos, trae mi super, con diamantitos de Italia Pa' relajarme un cigarro, master push americana Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilos se ve San Luisito, todo como hueso Vamos a pistear Búrra mitad blanca viejo